Guía de campeón, Hecarim Pasiva, vas a transformar un porcentaje de la velocidad de movimiento adicional que obtengas en daño físico Es decir, un poco de la velocidad que obtengas de ítems, runas, lugares del terreno o aliados Se va a transformar en daño físico, hasta que se te acabe el bonus de velocidad, ¿no? Primera habilidad, vas a cargar tu lanza durante un pequeño instante Para luego pegar a todos los enemigos dentro de esta zona Causándoles daño físico cuyo daño va a ser crítico, ¿eh? Luego de esto, esta habilidad se va a potenciar durante 8 segundos Para en su próxima activación causar mucho más daño Pila es que esta habilidad se puede cancelar para pegar más rápido Pero no vas a pegar críticos, el rango será mucho más corto y tampoco se va a potenciar, ¿eh? Pila es ahí Segunda habilidad, vas a obtener un poco de armadura y resistencia mágica Además de que te vas a curar un poquito de vida y vas a causar daño mágico a todos los enemigos cercanos durante 4 segundos Pila es que al golpear a un enemigo también te vas a curar un poco de vida dependiendo del daño que le causes, ¿eh? Tercera habilidad, vas a potenciar tu próximo básico aumentando tu alcance Y vas a obtener un montón de velocidad de movimiento durante 4 segundos Y si golpeas a quien sea en este lapso de tiempo, lo vas a empujar para adelante causándole un poco de daño físico Ojo, ten muchísimo cuidado cuando utilices esta habilidad, ya que esta se va a activar con lo que sea Es decir, bichos, visiones, torres, trampas o lo que sea Así que deberías apuntar bien a quien lo vas a empujar, ¿no? Ultimate, te vas a deslizar en un rango bastante grande y vas a causar daño mágico a todos los enemigos que pegues Pila es que a los enemigos que pegues dentro de este círculo los va a espantar durante un pequeño instante Ojo que cuando utilices esta ultimate, tu tercera habilidad va a quedar pausada, ¿eh? Pila de ahí Equipamiento En lo personal, la mejor forma que he visto de equiparlo es llevarlo full daño físico Con ítems y runas que le otorguen velocidad de movimiento para potenciar su pasiva, ¿no? Por ende, podrías equiparlo con esta build de aquí, con estas runas y estos hechizos que le vienen súper bien Pila es que esto solo te va a funcionar si en tu equipo hay alguien que tanquee Para que te cubran y tú causar todo el daño, ¿no? Pero si no lo hay, te recomendaría equiparlo con esta build de aquí La cual es un poco más genérica, pero te va a ayudar en la mayoría de los casos Ya que vas a aguantar sin perder mucho daño Ya todo depende de la partida, ñaño Combos Uno que de ley te sirve estando en partida es primero activar el fantasmal Luego activas tu tercera habilidad y enseguida te lanzas con tu ulti con el objetivo de posicionarte detrás del enemigo Lo empujas para atrás con el básico potenciado de tu tercera habilidad Si es necesario, activas tu segunda habilidad para aguantar un poquito más, le spameas básico, primera habilidad y chao pescado Consejos Ekarim es muy fuerte en el early por su capacidad que tiene de gankear Por ende, si ya eres nivel 2, podrías acercarte a la bot o a la top para llevarte un par de kills, ¿no? 2. Jamás seas tú el iniciador de las peleas Procura siempre ir acompañado de uno de tus tanques para que él aguante el daño y tú seas el que pegues, ¿no? 3. Ekarim es muy bueno para desposicionar a los enemigos Por ende, siempre busca esos adhesos o magos tan molestos, ¿no? Curiosidades Si el enemigo está detrás de un muro, con tu tercera habilidad puedes brincar las paredes del terreno para empujarlo, ¿no? Pila de ahí Coaters Al caballito le vienen muy mal campeones que corten su movilidad Como por ejemplo Nautilus o Riven Pues es demasiado débil ante el CC Así que a estos campeones sí que le vienen súper mal Pero bueno, ya todo depende de tu capacidad de manejar al campeón, ¿no? Y listo Espero que te haya gustado este video, que te haya servido, que te haya ayudado a comprender mejor a este gran campeón No olvides seguirme, regalarme un lindo corazoncito para más contenido Y nos vemos en el próximo video Adiós